Un aplauso también para la Baby Batis que está haciendo coros allá Baby y Resalva Una cosa maravillosa de nuestras mujeres Este es el día más triste de mi Dame un beso y dime adiós Ya la conocen Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volver Volverlos a ver Por mis obligaciones Y el temernos a esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvides Quiero olvidarte así Y solo así Con un beso Y un beso Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acusas no me acusas no me acusas no me acusas por favor Y esto es algo que odio hacer No me acusas 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 no Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré Aunque te extrañe, no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No me voy a terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No me buscarás jamás No me buscarás jamás No me buscarás jamás No me buscarás jamás Nada Ande usted Oh, mi amor, mi vida Yo sufro por tu adiós En mi soledad El tiempo se va No me buscarás jamás Tan lento Si tú no estás aquí Dime si aún eres mi amor No me buscarás jamás 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 ¿Cómo yo lo haré por siempre? Oh, mi amor, mi vida Me muero, sufro si no estás Oh, no, qué soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí Dime si aún eres mi amor A mí te amaré Si, por siempre así Le pido a Dios Que vuelvas a mí Siéntate, Mara Dolor, te amo Tu adiós me dio Y también mató En mí la ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca jamás Dolor Dime si aún eres mi amor Adiós amor Adiós amor Te puedo decir Ya no hay rincón Dolor En mí En mí Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca jamás Dolor Llevo una herida cruel Te amo Te amo Quise amar 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 De verdad Y solo recibí Tu falsedad Nunca más Jamás volveré a querer Jamás volveré a querer Como a ti te amé Como a ti te amé Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca jamás Dolor Íäle Au Llevo Íäle Un Llevo Ventura Íäle Cuiste Tu Cien Ég Coq Il Nou T Aquí en mi corazón llevo una liga cruel Que no podré acerrar nunca jamás dolor Tú me amó Tú me amó Tú me amó No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Es que lo sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Es que lo sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer por mí Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así ¡Gracias! 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 a Dios tú me dijiste adiós a mí yo te dije adiós que no nos así dime por qué nos dijimos adiós tú me dijiste adiós a mí y yo te dije adiós que no nos así y yo te dije adiós que no nos así y abrázame 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 Abrázame, decidete, decidete, que necesito yo de ti, abrázame. Mi amor, a ti te doy, ámame, bésame, compasión, abrázame. Abrázame, que necesito yo de ti, abrázame. Decídete, decidete, que necesito de tu amor, abrázame. Dime. Y resalva Una cosa maravillosa de este mejor es Este es el día más triste de mi Dame un beso y dime adiós Ya la conoces Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y al temernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No dudes Quiero recordarte así Eso fue así Con un beso Y no me lloró Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabará No me ajustes Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar No te dejaré de amar No me voy a terminar No te quiero ver llorar Dame un abrazo y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No me voy a terminar No te quiero ver llorar Dame un abrazo y dime adiós Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te quiero ver llorar Poner, ven, ven, ven ¡Muchas gracias! Bueno, pues me da mucho gusto recibir al Grupo Indio. Hablaba Mara Castañeda de que en el Hit Pared de los grupos de la República Mexicana lo vamos a presentar el Hit Pared. Bueno, pues justamente en los primeros lugares del Hit Pared está el Grupo Indio. Esa es la razón por la que hemos invitado a estos jóvenes que tienen ya algunos años haciendo muy buenas ventas de discos y estando en el gusto de ustedes. Y justamente la canción con la que vamos a empezar el programa es de las que está en los primeros lugares del Hit Pared. El Grupo Indio y este tema se llama... ¡Bruta! Melodía desencadenada. Ande usted. Mi amor, mi vida, yo soy... El tiempo se va tan lento. Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Te quiero ver. Te quiero ver. Oh, contigo estar. Le ruego a Dios, vuelves a mí. No te olvidaré, lo sé, lo sé. Soy yo siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí. Como yo lo haré por siempre. Mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás. Oh, no, qué soledad. El tiempo se va tan lento. Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Hoy, a mí, te amaré. Si, por siempre así, le pido a Dios que vuelvas a mí. Siéntate, Mara. Gracias, Mara. Mara, siéntate. Muchas gracias. Dios Te amo, tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré acerrar nunca jamás dolor. Te amo, adiós amor. Te puedo decir, ya no hay rincón en mí, solo hay dolor. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré acerrar nunca jamás dolor. Te amo. Quise amar, amar de verdad y solo recibí tu falsedad. Nunca más volveré a querer como a ti te amé. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré acerrar nunca jamás dolor. Te amo. 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 Corazón llevó una liga cruel que no podrá cerrar nunca jamás. Dolor, te amo, dolor. Gracias por ver el video.